Tekelo Dachshund de este pequeño y simpático perro de caza existen unas nueve variedades subdivididas por tamaño y calidad de la capa, todas con gran temperamento y personalidad y excelentes actitudes naturales para la caza en madriguera de diferentes animales a los que saben enfrentarse con gran valentía, inteligencia y determinación. En Alemania, su patria de origen, están muy difundidos, hasta el punto de decir que en algunos pequeños pueblos existen más base que personas, aunque en la actualidad muchos de ellos se tienen como perros de compañía. El nombre original de este perro, que encontramos mencionado en textos del siglo XIII, era Dachshund, que traducido literalmente significa perro de tejón. Esto demuestra que ya en aquella época no solo era suficientemente conocido sino que tenía su función precisa en el ejercicio venatorio. Este perro habría derivado del antiguo marrón del Jura, tipo Sanuberto, fruto de una selección en parte realizada por el hombre y en parte naturalmente. El báser más antiguo es el de pelo corto, en el cual se encuentran elementos característicos de algunos.